¿Ya fuiste a ponerte a la crucita? Fíjate que hasta pregunté, güey, que... ¿Dónde? ¿Dónde la ponen? A cualquier templo, yo dije... Ah, es que no sé yo dónde es eso. No, vente, te acompaño. Sí. ¿Fuiste? No. Chingada. Estás con Satan adentro, güey. ¡Satanos! Muy mal por ti, güey. ¡Musiquetes! Como si supiéramos de música. Muy buen día, musiquetes. ¡Qué trance, musiquetes! Bienvenidos otra vez al Piches Musiquetes. Estamos de regreso. La semana pasada no hubo, porque no pudimos. ¿Qué hubo? Y como nos debemos... Dilo, dilo, güey. No, 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 ya. Dilo. No, güey. Bueno, el chiste es que regresamos, aquí andamos y, este, como siempre, sus musiquetes de confianza. ¿Cómo estás, valedor? Muy bien. ¡Qué trampa, choso! ¡Qué trampa, musiquetes! Un día más, sobrio. Y un día más, sin escuchar, a Carlos Rivera, güey. ¡Carlos Rivera, güey! Es una de las personas en mi top 10 que odio, güey. No mames. Sí. ¿Sabías que... Bueno, ¿sabían ustedes, musiquetes, que hay gente que se está robando los pendones? ¿Pendones? Ajá. ¿Son anticonceptivos o qué? No, son condones, güey. Ah, ¿qué es eso? No, el pendón es cuando... Vamos a poner aquí un pendón. Pendón 10ito. Mi pendón. Eh, si huechas en los postes... Ajá. ...que ponen una lonita con un madero arriba y otro abajo... Ah, ¿sí? ¿Cómo no? Eso es un pendón, güey. Ok, ok. ¿De qué se está robando? O las lonas de los conciertos, así de... Sí. Es que ella está haciendo José el Soñador, creo. Ajá, ajá. Ajá. Pues la gente, las doñitas, se están robando las lonas y los pendones y los pósters de la... No seas mamón, güey. De Carlos Rivera porque... No sé, güey, sienten que es revista de la H, o sea, la M. Y se las llevan a su casa, güey. De fetiche, güey. Sí, güey, están chingando la publicidad de Carlos Rivera porque... Oye, pero es José el Soñador, güey. Hay algo que no cuadra, güey. Está bien. Ajá, exactamente, güey. Pero hay algo que no cuadra. Está bien, güey. Exacto. Como que dices... Espérame tantito. Sí, un momento. Un momento. Tú lo que quieres decir es que... ¿Te masturbas con Carlos Rivera? ¿Vestido de José el Soñador? Sí. ¡Qué pedo, güey! Carlos Rivera, güey, sí. Mi jefa es muy fan. No sé, güey, es como... Como el episodio que nunca sabrán. Ajá, sí. Que decíamos que era el nuevo Chayán, güey. Claro. El nuevo Chayán es Carlos Rivera. Sí, sí. Muy bien. Pero eso no es lo que nos truje el día de hoy. No, va Doc. Más o menos, más o menos, más o menos. Lo que nos truje el día de hoy es... La música religiosa. Oye, güey. Nos vamos a aventar dos, tres enemigos, ¿eh? Porque... Muchos, güey. Para empezar, los que nos escuchan, güey. Bueno, en principio, ellos ya saben, güey. Pues sí, sí. Sí. No, pero aparte, los vamos a balconear aquí. La música religiosa. O sea, empezamos por el principio. Ajá. El coro de la iglesia, güey. Ajá. Sí o no es el Tinder de antes. ¿Cuánta gente no conoces que dice... Eh, es que lo conocí en el coro, güey. Sí. O la conocí en el coro. Oye, sí, güey. Es el Tinder, güey. Sí, 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 sí. Es el Tinder de antes, güey. Tienes razón. No lo había visto de esa manera, güey. Fíjate, güey. Siempre se ha sabido, ¿no? Que gente que toca música, gente que toca la guitarrita... Pues le caen más muchachas. Güeyes. O al revés. La que canta también le caen más muchachos porque, pues, canta, güey. Sí. Entonces, si van al coro de la iglesia, güey. Uno toca la guitarra, la otra canta. O la chava puede tocar cualquier otro instrumento. El tecladito, el bajito. El pandero, güey. El pandero. Las madres esas que me gustan un chingo, güey. Con clave o algo así, ¿no? Al chile no sé cómo se llama. Sí, algo así. No sé, güey. Así con palitos, güey. Los palitos, güey. Los palitos, güey. Me gusta un chingón. ¿Cómo se oye, güey? Está perrón ese. Ah, güey. Y... Y... O los dos cantan, güey. Y se conocen, se enamoran y son felices para siempre, güey. Pero hay muchas historias de que se conocieron en el coro. Pero fíjate cómo... Diosito es amor, güey. Dios es amor, güey. Diosito es amor y... Como Rigo Tobar. También, güey. Rigo es amor. Pero también... Rigo Tobar... No, así yo creo que Rigo Tobar también unió más... Más matrimonios, güey. Rigo Tobar en su tiempo, güey. Sí. Sí. Dude. ¿Sí? No sé por qué, güey. Para mí es más romántico Los Temerarios, güey. Los Temerarios. Bueno. Adolfo Ángel. No sé ni cuál es cuál, güey. Los Ángel. ¿Eh? Los Ángel. Los Ángel. Ajá. Los Ángel. Uno es Adolfo Ángel y el otro es Gustavo Ángel. Gustavo Ángel. Claro. Bueno. El chiste es que el coro, güey. Hay veces... Había veces cuando íbamos a... A misita. A misita. Ajá. Este que ibas a cierta misa o a cierto templo por el coro, güey. Güey, es que... Ahí traen guitarra, güey. Había uno bien pinche riata en... Pues creo que es Peñitas, güey. ¿Ok? Güey. Güey. Guáchate. El templo. Sí. Las... Las sillas. Segundo piso. El coro ahí atrás, güey. No mames. Con barandalito, güey. O sea, escenario, güey. Tal cual. Ah, cabrón. Guitarra eléctrica, güey. Ah, ponchado. A huevo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Y así, güey. Qué chido, güey. Sí, güey. Sí, qué chido. Dices, ahí sí voy. Fíjate, es un plus, güey. Sí, sí, sí. Para que vayas, güey. Sí. Está bien, güey. Yo estoy de acuerdo en eso, güey. ¿Se ha perdido eso o no? Es que se lo están comiendo el mandado a los cristianitos, güey. Sí, güey. Sí. No, no. Además, los cristianitos hacen versiones, güey. Ajá. En vez de song, tú hacen Jesús. Tan, 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 tan. Jesús. Entonces, pues, jalan más gente, güey. Salmo 2 se llama la canción. No mames. Salmo 2. Yo digo que los cristianos se están ganando porque no hay iglesia cristiana que no tenga guitarra eléctrica, batería y bajo, güey. Sí, grupo completo, güey. Y rifa más que guitarra, pandero, palitos. Bueno, hay cosas así. Bueno, en primera, ¿llegaste a ser parte de un coro? Nel. ¿Nunca? No. Me hubiera gustado. Ajá. Pero tocando, güey. Sí, pero pues no. No, pues que no es el rock. No, no, güey, güey. Sí, no. Estuve, o sea, cuando, cuando estaba en el, ay, chinga, ¿por qué me vas a hablar de esto? Cuando estaba. En tus retiros. Sí, güey. Cuando estaba en el grupo juvenil. ¡Woohoo! O sea, llegaban, llegaba el coro, el coro ensayaba aparte, pero luego llegaba a las reuniones del grupo. Y decía, bueno, este, ya ensayamos las rolas, pero pues también hay que ensayarlas con todos ustedes porque la vamos a cantar el domingo en misa. Entonces, pues ahí les va. Ahí va esta y ensayábamos con el coro, güey. Y cantábamos junto con ellos, pero no, no realmente, yo no era realmente del coro, güey. Qué bonito era el coro. Fíjate que sí, sí lo era. ¿Tú no? No, 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 no. Pero mi cisterna, pues sí, siempre ha sido del corito. No, y también, camaradas. Ajá. Que está muy loco, güey, porque era la excusa, era así también de, vamos a ver qué viejas hay. Exactamente. Y también otra, era también de que, no tengo grupo, güey, dónde tocar, pues déjame practicar en el corito. Y se iban, güey, así. ¿Sabes qué es lo chido del coro, güey, que no te abuchean? Sí, güey. O sea, puedes cagarla en el... No, sí, eso es lo que... Tarlas, güey. Es la música, el poder de la música, es que no sé, güey. Tiene un poder cabrón, güey. Ajá. La música religiosa, sí. Ajá. Ahorita que dices, ¿no te abuchean? No, güey, no te abuchean. Ayer que fui a mi crucita, güey. Maja, santo, jerzo, jerzo. Pulgueres y pulgueres convertidas. Siempre, siempre he estado en el templo que está ahí. Una, una señora, güey. Ajá. Bueno, en primera. Yo nada más escuchaba, güey. Que digo, güey, ¿quién canta tan culero, güey? No, o sea, todo sin ritmo. Y dije, ¿por qué? Yo me imaginaba porque no la había visto hasta ayer, güey. ¿Por qué no va a tiempo, güey? Ajá. Es una guitarra, güey, no mames. O sea, una guitarra escucha y... No. Ella así por su lado y la guitarra por otro y así. Y canta bien culero, güey. Ajá. Y dije, ¿nadie le dice así? Eh, doña, qué pedo. Afínese, chingado. Sí, o tráigase a los niños, aunque sea. Ah, güey. Lo. Eh. Sí, 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 como no. No, y hasta que ayer dije, a ver, metí. Dije, ¿quién canta? Y había una doña, güey. Y ella toca la guitarra, güey. Ajá. Y, pues, no, güey. O sea, no coordina, güey. Ajá. O sea, o toca o canto, güey. Ajá. Y canto bien culero, güey. Pero nadie dice nada, güey. No, güey. Pues es que... Todos muy felices, güey. Sí, güey. Y, y, eh. A ver, eh, ah, uh, eh. O a veces... Como que hasta los aplausos de las doñas van al revés, güey. Ah, sí. O sea... Sí, sí. Sí, pero es que están en su mood, güey, acá. Sí. Sí, sí, sí. Muy cabrón, güey. Sí. Pero algo también, como dices tú, de que sea... Los cristianitos, sí, les han ganado el mandado. Muy cabrón, güey. Creo que siempre ha sido así. En Estados Unidos es... ¿Son cristianos? Son cristianos, güey, sí. La mayoría. Son donde están los coros que regularmente es gente negra, ¿o no? Eh... De decir, eh, venga, oh, sí, siéntanlo. Venga, señor. Según... Ah, ah. Según entiendo, todos son cristianos. Ajá. O sea, la mayoría son cristianos. Y dentro de los cristianos hay sectas, güey. Ajá. Que son así como que lo... Es que hasta tienen nombres diferentes, güey. Ah, ok. Es como... Eh... Iglesia cristiana de los bautistas de... De Jesús. Del Sagrado Corazón, güey. Ajá. Y los otros son... Este... Iglesia cristiana de los que se mueren antes. No sé, güey. O sea, y... Debería de haber guerra de bandas, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Guerra de bandas, güey. Así... Pero... Es que son bandas, güey. Sí, sí, sí. Mi banda contra tuya, güey. Debería. Sí, güey. Se pondría bien perro, güey. No, güey. Los cristianitos tienen... Tienen todas las de ganar, güey. 100% de efectividad... Más sobre los anexos, güey. Mucho. Ajá. Ahí sí... Sí, o te conviertes o te convertimos. Sí, güey. Ajá. Oye, que tengo un drogadicto. Llévalo ahí, güey. Sí, güey. Porque luego dicen... No, es que en aquel anexo los tratan mal. Ajá. No, es que en aquel anexo se escapan y terminan siendo igual de drogos. Tráetelo a los cristianos y mira. Sí, es algo que comentamos en programas pasados. De que el cristianismo ahorita es la rehabilitación. El rehab acá, cabrón. Sí. De que soy drogo, soy cristiano y soy rapero. Ahí está la cosa, güey. Porque hay también raperos, hay rockeros, hay poperos. O sea, también hay divisiones bien perronas, güey. Sí, sí, sí. Sí. ¿Dónde estás meando haciendo cristiano? Nomás por la música. Nomás por la música. Nomás por irme a... Por hacer investigación de campo. Quiero tocar el bajo. Déjame lanzo. Me voy a ir con ellos, güey. Sí, está chido, güey. Sí, sí, sí. Por ahí anda una banda escalera al cielo. De ska, obviamente. Ah, ok, ok. Ska, lera, al cielo. Sí, sí. Oh, cómo es malo. Bueno, es que nunca relacioné el ska con esa madre, güey. Fíjate. Sí, sí, tienes razón. Yo descubrí un grupo de monjitas, güey. Peruanas, güey. ¡No mames! ¡No mames, güey! Son la mera riata, güey. Está ponchado, güey. Ajá. Son cantos acá a Diosito, güey. Pero no mames, está en un pinche bajo, güey. Y se llaman Ciervas. En primera está muy heavy el nombre, güey. Vamos a poner aquí la foto, güey. Ciervas, güey. Está ponchado, eh. Ajá, el nombre también. Órale. Si eres rockero y satán, Ciervas, güey. Pues Ciervas del mal, güey. Pero si eres de los buenos, Ciervas de los buenos, güey. Ciervas. Sirven a Dios, son las Ciervas, güey. Sí. ¡No mames, güey! ¡Qué buen nombre, güey! ¡Qué buen nombre! Y vi un video de ellas en vivo. Ajá. Y no, no manches, se la rifan, güey. Bien machín, güey. Bien machín, güey. La canción se llama Hoy Despierto, güey. Así se llama la canción, güey. Pinche bajo bien perrón, güey. La neta, güey. Y son de Perú, güey. Haz de cuenta. Pero en Perú la música es diferente, güey. Es que eso es lo que me sorprendió, güey. ¿Era normal? Sí, porque incluso te dije, a ver. Sin ver. Las puse. Dije, son hash, güey. No mames. Hash con guitarra. Hash black metal. Como en el black álbum, güey. Ey, ey. Acá un pedo. ¡Oh, qué pedo! Y ya vi. Dije, no mames. Son monjitas, güey. ¡Qué perrón, güey! Sí, güey. Así está chido, güey. Pero después de ahí, me llevo muchas preguntas, güey. ¿Por qué tocan eso? Sí, güey. No es va contra... No, güey. Bueno, es que algunos pendejos, y eso sí lo tengo que decir, pendejos, sí piensan que el rock es malote. Sí, o sea, crecimos con eso. Ajá. Con el idea de que el rock es de Satán. Ahorita... No, incluso... Sí, vamos a balconear. Te dije. Mi sobrina está yendo a la doctrina, güey. Ajá. 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 Y entonces... Que... Inclu... Quiero saber el nombre porque dice que la que fue, como... No sé si a darles una plática o así. Ajá. Porque juntaron a los padrinos y... Y así a los niños y todo eso. Creo que va a ser su confirmación, no sé, güey. Algo así. Pero sí que juntaron a los padrinos y fue alguien a darles una plática o no sé. Y dicen que tiene un podcast, güey, también. Ajá. Y después de lo que me dijeron, dije, quiero escuchar y quiero ser el hate número uno, güey. De ese podcast. ¿Por qué? Porque les empezó a decir que la música, la banda, el rock, todo lo que no es así salmo, es del diablo, güey. O sea, es prohibido, güey, acá. Y le dije a mi hermana, ¿y permitiste eso? ¿Y por qué sigue yendo, güey? ¿Por qué no la cuestionaste? Y yo, wow, 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 wow. A ver, yo escucho B7, ¿qué? ¿También? Sí. Yo escucho Kabá, los Magneto, ¿también? Estás muy viejo, güey. Claro, enciendos a puros locos. Ok. Sí, le dije, ¿por qué no le dijiste nada? Dije, está bien que manifiestes su acá, pero estás de acuerdo que le estás hablando a niños y se van a quedar con eso. Y volvemos a lo que nosotros crecimos, güey. Sí. Y se supone que es evolucionar, ¿no? O sea, creo que los niños ya no están tan pendejos. Y en saber diferenciar cosas. Ajá. Y que desde tu casa te pueden explicar, güey. Sí. Y con el tiempo lo van a entender, güey. A lo mejor ahorita no te entienden, pero vas, 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 vas. Sigues haciendo la diferencia. A ver, mira, esto está bien, esto no. Porque siempre, y yo también lo pienso ya ahorita que soy muy viejo. Ajá. La religión es el sustituto de los deberes como papá, güey. Como que, ay, mejor a la doctrina que le digan. Ay, sí. Que le enseñen los valores. Sí, así. No, güey. Sí, sí, sí. Por supuesto que no. Puedes llevarla a la doctrina, güey. A la que quieras, güey. Pero con unos valores chidos en tu casa. Ajá. Y ya, listo. Y que ella se vaya formando un criterio que es un proceso, pues el crecimiento te lo da, güey. Pero si vas con esa idea siempre, 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 siempre. No, güey. Te culero, güey. Sí, o sea, el pedo es que le confiamos la palabra o el, no la decisión, sí la palabra a cualquier pendejo, a cualquier hijo de vecina, como dicen. Ajá. Esta persona, quién sabe quién chingado sea, pero ya de entrada le estás diciendo que está mal, güey. Sí. Sí, y eso también por eso te decía hace rato. Si lo relacionas con la música, es muy poderosa, güey. Sí. Y sobre todo en este aspecto de religioso, güey. Porque sí te, te mueve, güey. Ajá. Pero también, ¿sabes qué? Es momentáneo, güey. Es una droga, güey. Es una droga así literal, güey. Porque cuando te drogas te pones chido, güey. Ajá. Un rato, güey. No sé, güey. No sé yo de eso. Yo tampoco, pero eso dicen, güey. Bueno. Y que por eso tu mazapán me dio pa' abajo, pero es otra cosa. Bueno, ahorita platicamos. Sí, güey. Y más apañado. Yo digo que es una droga el hecho de escuchar cualquier música, güey. Cualquiera, güey. Pero en este es muy cabrón, güey. Porque sí te mantiene, güey. O sea, pues como todo droga, te mantiene adicto, güey. Y te digo que es momentáneo porque vas a misa y te pones en un mood. Ajá. Acá. Introspectivo, así de... ¿Sí está bien dicho? Sí. Después acá. Y estás ahí. Una hora. Una hora donde te sientes bueno. Eres otro, güey. Sientes acá. Eres sensible, güey. A lo demás. Y vas a cambiar el mundo después de que salga de aquí la chingada. Y la misma música así te provoca alegría, tristeza, güey. Donde estás ahí, güey. Por esos momentos, güey. Sales y ya, güey. Se te olvidó, güey. Depende, güey. Puedes cambiar, güey. Porque si es la fiesta del templo de la Virgen del Carmen, güey. Ok. Que es en Peñitas, güey. Ajá. Pues ahí cuando es la fiesta contratan un sonido, güey. Ajá. Y saliendo hay un sonido, güey. Eso dile al del pinche podcast, güey. Güey, entonces ve y cancela a los que contratan una banda, chavos banda, güey. Sí. Para cuando hacen la fiesta de San José Obrero. Ajá. Sí, sí, tienes razón, güey. Sí, sí, sí. Totalmente, güey. Esa música es... Si lo pones de este rockero, es satánica, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Es satánica, güey. Así de, güey. Y te hace creer cosas. Ajá. Te hace pensar. Te hace todo, güey. Cosa que cuando escuchas rock satánico... Ajá. No. No, güey. Sí, no. Porque lo escuchas consciente, güey. Ay, sí me gusta, güey. O inconsciente, güey. ¿Cuántas veces hemos escuchado... Bueno, yo antes de hablar inglés. Ah, claro, güey. Ajá. O los japoneses, güey. Es el poder de la música, güey. Es el poder de la música, güey. Sí, güey. Ahí te va. Ajá. Hablando de la música y de la banda. Ajá. Hubo una madre que era... Ah, no me acuerdo, güey. No encuentro de jóvenes, de... O sea, de grupos juveniles. Ajá. En Guadalajara, güey. Se concentraron todos, güey. Órale la chingadilla. Creo que en el Jalisco, un pedo así, güey. Es la E3, pero de Diosito. Ese, güey. Ok. Y tocaron los cuisillos, güey. No mames. Ahí te va. Por azares del destino, me tocó estar en un concierto. Sí. Llamado Baile, de la cuisillos, güey. Ok. Y justo estaban promocionando esa rola, güey. Que es la de... La que me hace llorar, güey. Acuérdate de mí. No, güey. De religiosa, güey. De... Ah. Puta madre. Tú me has mirado a los ojos. El pescador, güey. Sí, güey. Ya, porque luego lloro, güey. Sí, claro. No quiero llorar aquí. Y se la avientan, güey. Y estaba yo en el bailongo con el chais, güey. Y el chais bailó. No, no, no. O sea, era romántica, güey. Pero pues esa cadena religiosa, güey. Hasta esas las bailaban, güey, repegando. No. Nah, 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 güey. Toda la gente estaba bailándola, güey. ¿Qué pedo? Sí, güey. Además, ¿por qué la tocan, güey? Si era nada más para el evento. Bueno. Esa es la cuisillos. Ahí te va. ¿Conoces a Jesús Adrián Romero? No. ¿No? Qué bueno que no, güey. Yo tampoco. Pero conozco una canción, güey. Y creo yo que es de las más... Desmayantes, güey. Ok. De las que más desmaya es esa que se llama Sumérgeme, güey. Ah, la chula. Luché como un soldado. ¿No? No, güey. Y a veces sufrí. Sumérgeme. Y están todas las doñas. Sí. Eh, de tu espíritu. ¿No? No, güey. No, güey. Qué bueno, qué bueno. Habla bien de ti, güey. Es como que de las más emblemáticas... De ese güey. Rolas religiosas, güey. Ah, ok. ¿Y ese güey de dónde es? Se para chingada, güey. No. No, la neta no sé. No conozco mucho material de eso, güey. O sea, he escuchado rolas. Ajá. Pero no sé nombres o así. La que siempre escuchaba ahí en mi casa. Ajá. ¿Era la hermana Glenda o Sor Glenda o cómo era? No sé, güey, tú, mero. Va solo, va solo, va solo, va solo. Sí, la hermana Glenda, güey. ¿La hermana Glenda? Ajá. La hermana Glenda. Sí, me acuerdo que estuvo, güey, en el domo de la feria, güey. Lleno, güey. Lleno, güey. Lleno, güey. Sí. La hermana Glenda, güey. No mames. Deberían estar en la carpa intolerante, güey. ¿Deberían? Es intolerancia, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey. No mames. Estaría chido, güey. Estaría bien chido que pusieran un... Un vive padrino en la carpa intolerante. No mames, la hermana Glenda, güey. Ajá. Hoy, güey. El sábado y el domingo, Martín Valverde. ¡Uf! ¡A huevo, carnal! Vive latino. Ahí está, güey. Ahí está. ¿Martín Valverde es el que toca con los pies? ¿No? No, ese es Tony... Tony Camo. Camo Tony. Tony Méndez. Tony Men... ¿Sí, no? No. ¿O Meléndez? Tony Meléndez. Tony Meléndez, ajá. Ey. Güey, ese sí... Sí es de... De te creo, güey. Ahí está, Tony Meléndez. ¡No mames, güey! Ahí está, Tony Meléndez. O sea, sí le crees, pero... ¿Pero qué, güey? ¿Por qué no puede ser nada? ¿Por qué no tiene manos, güey? Es que... No puede ser nada malo. Una persona que no tiene manos... Es que a mí se me hace bien pinche ilógico, güey, que esté cantando música religiosa, güey. Todavía de que Dios le quita las manos, güey. Ok, sí. O sea... No, pero para que veas de que... De que Diosito... Da y quita, güey. Y con el diablo se deshidrató. Por eso lo mandó al infierno. Yo... O sea, si yo fuera Tony Meléndez... En vez de darle gracias a Dios porque me lo permitió vivir... Yo le diría cámara. Cámara, ¿eh? Cámara, puto. ¿Qué? ¿Me vas a quitar mi guitarra? Sí, güey. Me vas a quitar los pinches dedos de los pies, puto. ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No, no, no! Nos dejamos ir poquito. ¿Usted le dio play? Ya sabía. Ya sabía. Sálgase. Sí, ya sabía lo que se metía. Se va a poner más rudo. Este... Ay, güey. Yo creo que por eso ya no vino nuestro terzano musiquete. ¡Uy, no! Ahorita estuviera aquí diciendo... ¿Qué hago aquí? Sí. Oye, yo no vine a escuchar eso. Yo no vine a hablar de eso. Pero yo creo que sí, Martín Valverde es el más... El más conocido, o sea, el más... Mainstream. Es el metálica de la religión. Sí, güey. Sí, yo creo que sí. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero... Bueno, eso fue en mi tiempo, güey. Ahorita no sé quién rifa. Me encontré con muchos grupos, güey. Y solamente anoté los que... A ver, échelos. Los que sí me... Dije, ok, traes algo, güey. Tu letra no me gusta, güey. Obviamente. Pero... Este, este... El que te voy a decir ahorita se llama... Es que no sé cómo se pronuncia, güey. I-A-W-E. I-A-W-E. No sé si es bíblico. Supongo que es algún nombre bíblico, no sé. I-A-W-E. 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 Es brasileiro. Ah, la madre, güey. Y a veces... Puedes sufrir. El diosito. ¿Eh? El diosito. Que por si sabes quién agarró, este... El camino... Correcto. Dilo. El camino correcto. Roberto Carlos, güey. Sí. No, pero siempre ha sido así, ¿no? Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, sí. Pero sí, o sea, el cierre era... No era muy obvio. No, güey. Es que él pudo haber sido José José, güey. Pura romántica, güey. De amor y desamor. ¿Qué chingos tenía que meterse con... Con... Con el pastoreo. Ajá. Simón. ¿Por qué, güey? O sea, qué necesidad, güey. Hasta mandó a hacer el corcobado, porque... No te ha llegado acá, güey. Acá, güey. Sí mandó a hacer el corcobado, ¿no, güey? No sé, güey. Creo que sí, güey. Yo te creo, güey. Yo te creo. Creo que sí, porque vino y vio al cubilete y dijo... ¡Ah, la madre! Nel, Nel. Si no es el corcobado, hizo uno parecido, güey. Mandó a hacer uno... O sea, porque tiene millones. Dijo... Yo creo que sí. Háganme un Cristo aquí, güey. Así como el de allá de Silao. Porque está bien riata. Sí, la letra sí. Y háganme uno. De pinche miedo, pero bueno. Ok. Sí, güey. Sí, José, José, José. Roberto Carlos, sí. Yo también... Siempre lo he tenido así como alguien así... ¿Cristianito? Sí, Cristianito, güey. Así. Siempre, güey. Sí, pero... Sí, como dices... Pudo haber sido... Pudo haber sido un José José, güey. Sin pedos, güey. Sí, sí, un Juan Gabriel, güey. Pues qué chingados tiene que andar. Pero bueno. El güey ese que te digo es... Te agradezco, señor. El grupo se llama así, güey. Ah, no más. Te agradezco, señor. ¡Por lo que me das! Ay, güey, güey. Está bien chido esa, güey. ¿Sabes cuál me gusta un chingo, güey? Una de palito. Yo tengo fe que el mundo cambiará. Ah, güey. Venga, está chido. Bueno. Sí, güey. No, el güey ese que te digo es... Bueno, es un grupo. Ajá. ¿Te das cuenta que estás escuchando a Dream Theater, güey? Así. ¡Ah, la madre! Acá muy loco, güey. Y la voz... Acá chida, güey. Metalera, güey. Y el güey ese es... Lo ves y dices... Güey, tú no eres de Diosito, güey. Sí. Oh, 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 oh. Te quieres parecer a él. Porque Diosito era rockero, güey. Malote, güey. Malote, güey. Mata es malote, güey. Y fíjate que era tan malote que mataba a la gente y luego la revivía, güey. No, y además, ¿sabes qué, güey? Le pusieron su coronita. Ajá. De espinas y le sangraba así. Cual Marilyn Manson, güey. Claro. Bien riata, güey. Ajá. Sí, sangre. Sí, güey. Péguele, Jotón. Ajá. Le pegaban con los... Péguele, Jotón. Con huevos, puto. Debería remasterizar La Pasión de Cristo, güey. Ajá. Con rolas de Caníbal Corpse, güey. Sí, güey. Brutales, güey. No, estaría chido, güey. Vamos a editar uno más. ¿Tenías más nombres? Ese, te digo, de Brasil. Ajá. Me sorprendió, güey. Está chido. Encontré también otro grupo, Smallville, güey. Me acordé de ti, güey. No mames. Sí, porque... Lifehouse, güey. Son cristianos. Sí, güey. Pero este grupo se llama Newsboy. Ah, la madre. No lo voy a hecho. Newsboys, Gods Not Dead. Se llama La Rola, güey. Y... Como Superman's Not Dead, güey. Así, güey. Luego lo relacioné con eso, güey. Es Smallville, güey. Ahí, a huevo, güey. Sí, sí, sí. Son chavos, güey, sí. Lifehouse, así. Ok. Pero, pues, es pop, güey. Sí. Cristiano. Es que hay unos que no aplica meterlos en música religiosa porque no son, güey. Lifehouse es uno de ellos. P.O.D. Ajá. A pesar de que son cristianitos y... Yo creo que eso es lo correcto, güey. Que han de haber salido del coro de los cristianos. Sí. Y ya después hacen otras cosas, güey. Ajá. Que no necesariamente son alabanzas. Sí. Está chido eso, güey. Sí, porque me imagino que también... Creo que los Korn, por ejemplo. Ajá. Creo que el Head... Sí, porque se fue. Head se fue por... Así como Fermín, güey. Ya me voy, güey. Porque esta vida no está chida. Bueno, ya regresé porque tengo hambre. Porque tengo hambre, sí. Pero, pero, voy a hacer sus mamadas. Ajá. Pero voy a seguir dinero. Y sigo mi religión. Sí. Pero no estoy predicándola. No estoy diciendo... Diciéndote... Eh, güey. Esto es lo correcto. No, güey. Tú sabrás, güey. Así como tu servidor, güey. Jamás te he dicho, güey, deja el cigarro. Ay, ¿qué? ¿Cuándo te he dicho? Cuando... Cuando empezaste a ser cristiano, güey. No, jamás, güey. Sí. Jamás, güey. No, no, no. Tú drogate, güey. No me importa lo que le hagas a tu cuerpo, güey. Me traes hasta drogas, güey. Cristianas. Cristianas. Pero drogas cristianas. A ver. Pero la droga, ¿la aplicaste solo? Sí, güey, solo. Ok. Luego platicamos. Sí. ¿Sabes también lo que me llama mucho la atención? La atención es el evento, porque es un evento, güey. Ajá. Es el Super Bowl de la religión aquí, aquí en México. Las mañanitas a la Virgen, güey. ¡Eh! Cualquiera va, güey. Cualquiera va, güey. Sí, güey. ¿Cantes o no cantes? Vas, güey. Vas y muestras tu fe. Eh, sí es cierto, güey. Eso está muy cabrón, güey. Sí, güey. No, y luego le avientas cuetes, güey. Porque a la Virgen le gustan, güey. Sí, sí. Los cuetes, güey. Sí, se sabe. No se dice cuetes, se dice cuetes. Cuetes. Los cuetes le gustan a la Virgencita, güey. ¿Quién sabe por qué? Y le gusta que te pongas pedo, güey. Claro, en su fiesta. Y que pongas sonido, güey. A huevo. ¿Qué estás haciendo aquí? Festejando a mi madre. A la madrecita, a la morenita. A la morenita. A la madrecita de todos, güey. Sí, güey. Qué pinche incongruencia, güey. Sí, güey. No puedo creerlo, güey. Pues, güey. Pero te vuelvo a ese poder de la K, güey. Es que es como todo, güey. Es como... Ni siquiera es de la música, güey. Es el poder de la maldita religión, güey. Sí, güey. Fíjate. Tiene poder a religión. Y ahora le metes música. Ajá. Por ejemplo. Dios le da sus mejores batallas a sus mejores soldados. Sí. ¿Quién en Riatas dijo eso? ¿Quién lo habrá inventado, güey? Dios nunca dijo eso, güey. No, güey. O sea... Igual lo de las mañanitas, güey. No, pero yo creo que... Jamás dijo cántenmelas. No, güey. No, eso sí no, güey. Es que si somos bien pinches nacos, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Solo aquí en México. No, es que no... No, otra cosa que también me pongo acá... Y del por qué el poder de esto, güey. Es de que siempre son sectores vulnerables, güey. O sea, de que necesito agarrarme de algo, güey. Porque si no... Me voy, güey. Sí, sí, sí. Y me voy. Que está mal, güey. Creo que ahorita ya está mal, güey. Antes... No sé... No te puedo explicar por qué sí antes, güey. Ajá. Pero sí ha habido un cambio muy cabrón, güey. En la gente. Pero sigue siendo los países jodidos, güey. Los que tienen más fans de la religión, güey. Y obviamente, pues... De la música. De la música. De la musiquita religiosa, güey. Sí, y... 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 Lo que no me gusta es de que lucres con eso, güey. ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¿Por qué, güey? Hoy cerramos el ciclo, güey. Sí, güey. No, güey. Sí, sí, sí. No, no... Así ya no te creo, güey. Es que... Está por ahí la concha acústica de... De San Juan Bosco, güey. Ajá. Es uno de los lugares que se me hacen más chidos para tocar, güey. Ok. Pero si quieres tocar... Pues tienes que pagarle al templo. Es que es el Super Pau, güey. Tú pagas. Ahí hay conciertitos y hay que pagarle al templo. Sí, güey. Debería de... Te venden los disquitos. Es que también no entiendo por qué la música necesita dinero, güey. ¿Para qué, güey? No. Eso de... Lo entiendo... Si yo hago un... Yo... Tú y yo, güey. Hacemos un grupo, güey. Y lo hacemos cristiano, güey. Y lo hacemos por cobrar, güey. Para comer, güey. Sí. Eso es diferente, güey. Pero estos güeyes no la venden de que... Diosito me hizo talentoso y quiero compartir contigo mi talento, hermano. Ajá. Únete a mí. Móchate. Dame 10 pesos para la entrada. Sí. O me estás invitando o me estás cobrando, güey. No sé, güey. Hay muchas cosas así que... Y dieste, fuiste bien vara. Ah, no. Sí, claro, güey. Ya nadie da 10 pesos de limosna, güey. No, no, no. Ah, no. No sé, güey. No, güey. No, yo hace... Añales que no doy limosna, güey. Muy mal, cabrón. No. Ay, chinga. No, vámonos ya mejor. No, espérate, güey. Es que, a ver, dale. No, tengo muchas dudas, por ejemplo. A ver, échale. En los... En los toquines de ese tipo. Te digo que la gente se pone en un mood muy acá, güey. Que es algo comparado con nosotros que vamos a un toquín y te pones en un mood agresivo, güey. Y disfrutar y eventar gente. Y te vale madre todo, güey. Y estás disfrutando, güey. Estos güeyes, ¿qué hacen, güey? No sé, güey. No sé. O sea, supongo que nada más... ¿Hacen Islam, güey? No, nada más corren y le hacen así y así, güey. Y si te empujo, ¿qué, güey? Porque hay grupos cristianos ponchados, güey. Y que yo vaya y me inviten. Yo hago el Islam, güey. Yo lo haría. ¿Qué? ¿No? Igual es que le estás preguntando a la persona incorrecta, güey. No, no, no. Yo también haría el Islam. Ajá. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo ven mal? No sé. Yo diría que no, güey. O sea, que está bien hacerlo. Porque, por ejemplo, vas a un concierto del Tri y parece un concierto cristiano, güey. Las últimas fotos que vi de la motofiesta sacaron una virgen con veladoras. El güey trae una acá de la virgen, güey. La pusieron así de fondo. No puede haber cosa más pinche guarra, güey, que eso, güey. Pues es un concierto de la virgen, güey. Ah, eso sí. Son motocicletas malotes. Sí, claro. Es que estás mal, güey. Porque no necesariamente que tenga una moto, ya voy a ser satánico. Debes de. No. Entonces, quítale las calaveras, culero. Quítale el fuego. Las calaveras. El fuego es del diablo, culero. Simbolizan la muerte, güey. Entonces adora la santa muerte. No, no. ¿Qué te pasa, güey? Pinches motomalotes. Me caen mal. Porque son malotes. ¿Qué toman en un concierto, güey? Nosotros tomamos cheve, güey. Buena pregunta, güey. ¿Agua bendita? ¿O no se puede beber, güey? Si no la toman, güey, qué pendejos. Sí, no. O sea, me purifico adentro, güey. Van el Rosario Viviente, güey. Que es en el estadio. En el estadio venden cheve, güey. Ajá. No venderán ahí. Para ponerme acá. ¿Deberían? O sea, yo que soy rockero, güey. Voy a un toquín de esos. Yo quiero mi cheve, güey. Sí, 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 sí. Porque si no, no me siento en un concierto, güey. Sí, sí. Quiero mi cheve, güey. ¿Alguien pasa el pinche churro de mota? ¿Nadie? Ok. Pinza guados. Démele un leer el sirio, aunque sea, güey. Huele bien chido, güey. Me imagino que te pone chido también, güey. Esa madre, güey. Yo imagino también que sí, güey. Por eso le dieron a Diosito, incienso, mirra, mota, ¿o qué era? No. Yo creo que sí fue mota, güey. Pero pues no puedes decir eso. Según los santos óleos eran es mota, ¿no? Es aceite canábico. No sé, güey. O no sé, la unción de los enfermos, güey. O sea, les ponen aceite. O bueno, en aquel entonces, cuando decían que Dios curaba, Jesús. Ah, le ponía marihuana. Les ponía, sí, güey. Lonol. Ajá. Ya, mira, ya se te quitó. Oh, no mames. A huevo, güey. Ese güey sana. Sí. Dude. Eso dicen los historiadores, güey. Lo admiro mucho más, güey. La herbalia, güey, así. Herbolaria. Ajá. Oh, qué chido, güey. Está perrón. Sí, güey. Diosito, te amo, güey. Sí, güey. Ay, cabrón, qué fuerte, qué fuerte, güey. No, bueno, güey. No, está bien, güey, pero qué fuerte, güey. Te voy a componer un corrido. Sí. Ya vámonos, que ya es noche. Oh, güey, chingado. También hay banda, güey. Yo encontré un grupo que se llama... A ver, échale. Nada más para ya irnos, güey. Respaldo, güey. El grupo, grupo respaldo, güey. Son tres güeyes acá rancheros. ¿Y se juntan con el grupo firme? Respaldo firme. Yo creo que esos güeyes los corrieron, güey. Ah, tengo un respaldo, culero. Qué buen nombre, güey. Oye, vamos, güey. Como cuando hablamos de los nombres de las bandas, güey, ¿cómo se nos fue este, güey? ¿El respaldo? ¿El respaldo, güey? Ese está en el top junto con los mismos, güey. Sí, güey. Sí. Los mismos rifa bien machín, güey. O sea, ¿son los buquis? No, pero somos los mismos. No, somos los mismos. Por eso. Por eso. Somos los mismos. Por eso, pero si son los buquis. Somos los mismos. Entonces no son los buquis. Oh, cabrón, que sí. Somos los mismos. Sí, somos los mismos. Cabrón, güey, ya vete. Vámonos. Vamos a ir a misa. Vamos a ir a misa, güey. Ya supo la gente cuando estamos grabando esto, güey. Ya dijiste que ayer fue el día de la... ¿Ayer? 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 Dijiste al principio, güey, que ayer fue la crucita. ¿No puede ir cualquier día? No, tiene que ser después del domingo de Ramos. Acabo, entonces me metí, güey. Ah, no. Antes del domingo de Ramos, ¿no? No, después. ¿Después? Ajá. Sí, después porque también descubrí una cosa de que yo no sabía, güey. O sea, yo siempre cre... ¿Ves? Lo que te enseñan. Échale. Desde que tengo memoria, yo pensé que la crucita perrona, güey. Ajá. Porque hay unas muy chidas, güey. Acá vienen. Hay unas con sellito, güey, que mandan a hacer ahí al centro, güey. Sí, güey. Sí. Los pinches marros le hacen con el dedo. Pinches padres marros, güey. No mamen. Yo pensé que siempre que era con cenizas de muertos, güey. Hubiera estado más perro. No, ya... Yo por eso iba, güey. ¿Porque era de muerto? Sí. Y digo... Güey, güey, güey. Tengo gente muerta aquí en mi frente, güey. Qué perrón. Y platicando con un camarada me dice... Güey, yo fui monaguillo, güey. Y una vez se me cayó... No. Ah. No, óyeme. Se me cayó las cenizas, güey. O sea, me van a poner las cenizas al padre y se me cae, güey. No mames. Yo estaba bien acá, güey. Yo me asustaba bien. No mames, güey. ¿A quién mato para sacar las cenizas? Ja, 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 ja. Me dice... Yo estaba bien asustado de que no... ¿De dónde van a sacar ahorita la ceniza, güey? No mames. Ya que me dice el padre... No, no te apures, güey. Ahorita quemamos otras palmitas. ¿Qué? Sí, güey. Pues esas son cenizas... Las cenizas son las palmas del domingo de ramos... Que se quedan secas, las queman y de ahí sale la ceniza. Conocido por los drogos como Domingo de Gramos. ¿Domingo de Gramos? Dame un 100. Dos cebollas y ya, y ya. Vámonos pues. Cámara, ¿cuándo vienes? Estuvo chido, ¿eh? Estuvo chido el viaje, güey. Nos van a correr de aquí. Además en Exxens, sí, este... En Exxens somos católicos y en esta casa... No, fíjate que no, la jefa ni luz, es balota. Se burla del ex musiquete, güey, también. Muy bien, saludos. Saludos, y este... No, pero ya vamos a ir a bendecir la cabina y los micrófonos. ¿Largo? Muy bien. Muy bien. Por ahí vamos a dejar un video al final. Ahorita lo ponemos, este... ¿Sí te lo mandé? Sí. De la misa de ahí. Es de Catedral. Catedral. Ajá, es de aquí de Catedral. Ahí dice TV4. Ahí, chéquenlo. Vámonos, musiquetes. Muchas gracias a Exxens Radio por la oportunidad. Vean el video con música de Slayer. Es que por derechos no se puede, güey. No, vean. Ah, veanlo. Sí, güey. Deberíamos meterle música de Slayer, güey, güey. Está bien chido. Cámara, chido la banda. Ay, 7-Fold. Otras redes que puedan ganarte la pesca mejor. Y al llevarme contigo en la barca, me nombraste... Esto es una producción de Exxens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxens Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube. Así como en ExxensRadio.com. Comparte.